¡Ay no! Listo Hola que tal amigos, espero que estén super super bien Mi nombre es Juan de Dios Pantoja y bienvenidos a un nuevo video Mis niños si, se que traigo un peinado muy pero muy feo Pero tienen que saber que ya estaba dormido Solamente que me desperto la alarma que puse Porque hoy traigo un plan macabro En verdad mis niños la broma que les traigo hoy Tendrán que agradecerme mucho esta broma porque estoy seguro de que les gustará muchísimo Eso espero Esperen creo que falta más luz Listo Mis niños estoy seguro de que esta broma también me puede ocasionar graves problemas con la lindura mayor Espero que no pase eso señor, tengo miedo Pero familia dejando el miedo a un lado Estoy feliz porque hace mucho que no hago bromas para ustedes Siento que ya era necesaria, el canal estaba muy abandonado en esto de las bromas ¿A poco no carna? Quiero que ya ya le den like a este video si quieren que haga bromas más seguido Comenten aquí abajito a quien les gustaría que le hiciera una broma Pero bueno ya a lo que vienen hoy Les explicaré un poco de esta broma, trataré de ser muy breve En primera estoy hablando así porque estoy en la Ciudad de México en la habitación de un hotel Habitación en la cual no solamente estoy yo Sino que también está la lindura mayor Pum papá, tómala Esa no se la esperaban verdad Y pues si estamos juntos pero todo tiene una explicación Y es lo que trato de hacer en estos momentos Kim y yo viajamos para unas entrevistas, conducir un programa de televisión Y cosas de ese tipo Que por cierto muchas gracias a todos los que nos apoyan tanto Esto no sería posible sin ustedes, los amamos mucho Me atrevo a hablar por la lindura mayor Porque sé que también al igual que yo los ama mucho Pero bueno ese es otro tema Total, yo tengo mi cuarto en este mismo hotel Aparte del de la lindura mayor Pero la convencí de que me dejara dormir aquí En este incómodo sillón Con esto de almohada O sea lo mismo que uso para viajar en un avión Lo estoy usando ahora para dormir en un sofá todo incómodo Altas y bajas, así es la vida amigos Pero total, ella aceptó dejarme dormir aquí No fue fácil, quiero aclararlo Pero en verdad este cuarto que tiene la lindura mayor Está súper grande Y yo aquí soy como una especie de velador de seguridad privada En realidad es una larga historia Esto de que me haya dejado quedarme en su habitación Pero se las estoy súper resumiendo Ya que no quiero que esto sea tan extenso Quiero ir al grano Pero si quieren más detalles Piquenlo en esta esquinita en este mismo momento Y verán el vlog completo que grabamos para el canal de Juki Love Ese vlog es de todo este día O sea que este video viene siendo como la continuación del video ese Les recomiendo verlo sinceramente para que les saque de ciertas dudas Que posiblemente les puedan surgir por este video No sé si esa frase la dije bien No la pensé mucho amigos Pero si ven ese video van a entender muchas cosas Pero bueno ya es la una de la madrugada Le digo una Es la una cincuenta y cinco de la madrugada ¿Qué es la una cincuenta y cinco de la madrugada? ¿Cómo me molesta esto? Bueno Ah Una Ahí se ve Total es la una cincuenta y cinco de la madrugada Tengo mucho sueño Tengo muchas ojeras Pero también tengo muchas ganas de hacerle una broma a esa doncella Eso rimo amigos Pero mis niños tengo que confesar que hoy ha sido un día pesado Pero no me quería dormir de largo sin antes hacer esta broma Sé que verás esto Kim Y pues solamente quiero decirte que me la debías Y bien lo sabes Pero ok Tengo pensado intentar abrir esta puerta Se me cayó Mi lab Tengo pensado abrir esta puerta Esta puerta divide esta zona de la habitación Que es como la sala Como el orden De el cuarto O sea esto más bien no es una habitación Es como una casa Pero bueno yo pienso entrar Acostarme con ella Nada tonto niña Hacerle como cariñitos Abrazarla Para que se despierte y se asuste Intentaré prender lo más que pueda de luz Para que ustedes puedan ver su reacción Que pues es lo importante de este video Espero y sea fácil Pero bueno Vamos a darle Así que mis niños Sigan viéndome Ya me había emocionado Y esta no es la llave de esa puerta Y esta es la llave de la habitación No está siendo tan fácil esto de abrirle la puerta Mis niños esta super difícil abrir esa puerta Se los juro Me cansé Me cansé Además no quiero hacer mucho ruido Abriendo esa puerta Porque posiblemente La pueda despertar ese ruido Y pues no voy a poder grabar su reacción bien La broma no va a salir como yo La estoy planeando Y pues no va a salir tan chida ¿No creen? Pero en todo buen plan Debe de existir el plan A Y el plan B En este caso el plan A no me funcionó Pero el plan B no va a fallar Se los juro que no va a fallar Porque miren Que voy a hacer Me voy a brincar Por aquí Allá Es el cuarto Donde está dormida La linda una mayor Espero que en verdad No sea tan difícil brincarme eso Y espero también No salir cajeado con el hotel Porque Está dura la crisis Pero bueno vamos Vamos Esto es muy cardíaco Se los juro Muy cardíaco Tengo el corazón acelerado Chequen esto Es de mi mar De aquí se ve De aquí se ve Hay mucho polvo Si alguien de este hotel Está viendo esto Les recomiendo limpiar bien Porque nunca saben cuando Alguien va a querer hacer una broma Y va a tocar esto Lleno de polvo No manches Lleno de polvo Huás Quédé Huás Peques Mager Esto no me va fácil, es más difícil de lo que pensé. Me he golpeado. Está muy alto, está muy alto. Me voy a caer. Ahora sí vamos. Me voy a caer. Antes de acostarme con ella, y más bien antes de que se me olvide. Tengo que hacer algo. Voy a mandar los saludos muy especiales que les tengo prometidos. Así que saludos para... Si no es la señora mayor, en este hotel se escuchan cosas muy raras. Un saludo muy especial para Yuri López 769. Para Maritza guión bajo Espinosa. Para Caro Urtati 04. Para Lara Leslie Torres. Para pal punto Gerald 1. Para Carlita Guerrero. Para Valentina guión bajo Robles guión bajo 03. Y para Elisa guión bajo Reyes 16. Muchísimas gracias princesas. Les mando muchos besitos. Gracias por apoyarme tanto. Si tú quieres, saludos en un siguiente video. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito a mi canal con las notificaciones activadas. Y ahora para apoyar mi pobre canal de música, vamos a sumarlo a la dinámica. Quiero que también se vayan a suscribir a mi canal de música. Igual va a aparecer aquí en esta esquina. Y cuando estén suscritos, tomen captura de pantalla y envíenmeles a mi Instagram. Que va a aparecer aquí en pantalla. Listo, esperen su saludo. Que yo estoy procurando saludarlos en todos mis videos. Y siempre saludo a personas diferentes. Así que posiblemente algún día te va a tocar a ti. Pero bueno, ahora sí, vamos. Ya está abierta la puerta. Yo la abrí porque me entrequé. Como la baile es un saludo. Incluso, lodo vez a la baja batalla a mi mamá. Es difícil. Quiero prender mandos Quiero prender mandos Quiero prender mandos Quiero prender mandos el susto que le podría haber dado, no sé, despertarse y que esté alguien ahí a un lado porque a lo mejor en el primer momento no va a decir, hey, eres el Juan, podría pensar que es otra persona y se altera y no me imagino que se le da un paro cardíaco a la pobre no queremos ningún mal para la lindura mayor, ¿verdad? pero como ya se lo mencioné, todo buen plan debe tener un plan B y no, ya no tenía ningún plan B, pero se me acaba de ocurrir algo ahorita que estoy aquí en el baño, quiero meterme a bañar en este jacuzzi que están viendo aquí que está enorme y quiero ponerme como a cantar, voy a hacer espumas y todo lo que vaya saliendo en el momento esto para ver si con mucho ruido logro despertarla que llega el baño y me vea ahí todo padroncillo, bien campante bañándome sexymente pero bueno mis niños, vamos a ver si esta sí me sale, espero que sí me salga porque si no, no sé si voy a subir este video pero bueno, por el momento, sigan viendo oh rayos, creo que hizo demasiada espuma y esto se está, casi saliendo oh rayos, creo que hizo demasiada espuma y esto se está Va a estar bueno esto Si se preguntan que si el jacuzzi está cómodo Está rico La verdad que sí, está muy calientito Oigan, creo que hice demasiada espuma Chéquense esto Esto es divertido Mis niños, pues voy a dejar la puerta abierta Porque me acabo de dar cuenta que este pasillo Está directito al cuarto de la ligura mayor Hacia allá es su cuarto Entonces si llega a despertarse Y llega a venir Aquí esta cámara va a captar todo Pues en estos momentos yo voy a poner música Voy a empezar a hacer ruido Espero que en verdad esta broma salga muy bien Que creo que ya es bastante divertida Me ha divertido un poco Aunque tengo que reconocer que casi me va a paro cardíaco Es muy cardíaca esta broma Vamos a comenzar este concierto Con algo mío, ¿por qué no? Si JD viene con todo este año La va a romper Me fascina Como se mueve Cuando la tengo en la mira No sé que me da cuando la tengo enseguida Vamos a subir Vamos a verla Quiero yo conocerla Pongo más de la cuenta Intenta No llamaba atención Pero pierde la presa Yo pensaba en la noche que te oí Te vimos que durmando una vez sin pensar Y yo te enteré en mi corazón Yo te vi Toma bailar Se fue corriendo Yo te vi Toma bailar Venga, 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 venga Está durando la party en el jacuzón Me suena loca Me manda videos a las más mientras se toca Me dice que si oí la chocan no puedes parar ¡Ja, ja, ja! ¿Qué va, poca? A ver, si no lo jalo Yo voy a ir muy loca Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Me gusta el pase a la mujer del pelotero Le gusta la cara de la mujer del carnicero Eh, 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 eh No estará muerta esta mujer Oh, oh Cuchyguen, 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 cuchyguen Sprintin' ranso on no train My beloved little cocaine Te quiero yo y tú a mí Somos una familia feliz Amiguitos, gracias por ser pantajitas ¡Está buena la fiesta! ¡Sí! Yo pensé que ya no ibas a venir, pensé que estabas muerta Estás grabando con razón Videito para pi, pero es que me estoy grabando yo, me estoy divirtiendo, ¿está bien? Loco ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo le hice? ¿Cómo le hice para qué? Mija, no tienes esas mañas No por qué Ay, no puede ser Ya, hombre, diviértete No puede ser Ven, bañate conmigo No Bañate conmigo Mira, vete, vete No, no, no Ven Estaba a punto de hablarte, es que es... me asustaste Ven, ven, ven Me vas a matar, me vas a matar ¡Ay no! ¡Más de Dios! No seas así, no seas así, niño ¡Ay! ¡Ay no, Juan de Dios! No te partas, esto ya es una broma muy pesada, Juan de Dios, ya Uy, quiet, tranquila No, Juan de Dios Ya, ya, ya Te estoy diciendo bien que no Ya, mojate el pelo No, no, no Mojate el pelo No me lo veas, mojate ¿Para qué te quiere reír? ¿Tú sabes? ¿Para qué te quiere reír? ¿Para qué te quiere reír? ¿Para qué te quiere reír? Acepta que esta broma está... ¿Te asustaste o no? ¿Cómo te levantaste? Queremos saber tu reacción Espérate, espérate Y mira tú, mi cerebro se mojó todo ¡Ay no, Juan de Dios! ¿Y a qué? ¡Ay no, Juan de Dios! ¡Tú me la diría! ¡Ya estoy toda de blanco, niño! Ahora no es que me esté mojada Ahora es vestidito mojado ¡Pares que se pare! ¡Que se pare! ¡Ya! 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 ¡Ya lo hiciste muy pesado, eh! Tú también me has hecho bromas pesadas Quiero aclarar para que la gente no se me eche encima Pero ya me voy porque se aguitó la niña Deja de verme Juan de Dios, pero porque así Si no te pudiste poner un short Tengo boxer No tiene nada de malo Es como un short Se tapa los ojos Se tapa los ojos Bueno, me voy a cambiar Inga tu mamá Se dejó el trasero Por el espejo Voy a dejar de grabar mejor Porque ya no sé ni dónde me reflejo Solo para evidenciar Chequense como la lindura mayor me está corriendo Déjame 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 Bueno, mis niños La lindura mayor me corrió Se enojó ¿Qué? No te pongas en ese pie Ya, pues estamos bien Estamos bien Somos compas Bromas por mi modo También tal cuantas Stop Pero ya no te voy a dejarme de aquí Porque capaz no te lo escoges Buenas noches Bye Si Salió chida Salió chida Me gustó mucho esta broma En verdad Aunque me haya corrido la lindura mayor No me importa Me voy a dormir al cuarto Que tengo yo Los que vieron el video de Hucky Love Saben cuál es mi cuarto Pues ni modo Creo que esta broma salió excelente Así que esto será todo por hoy Espero que este video les haya gustado muchísimo Y si fue así Ya saben cómo mostrarlo Dejándonos un bonito like Quiero aclarar que la lindura mayor y yo No terminamos peleados Solamente me corrió Pero no estamos peleados Pero bueno te invito que Aquí hay buena luz Aquí me voy a quedar Hacer el final Te invito que te suscribes a este canal Me gustaría que fuera parte de esta bonita familia Que tanto amo por allá Bajo el botón rojo que dice suscribirse Le picas ahí y te suscribes Mis redes sociales están al final Y en la descripción de este video Y bueno pues ya nos vemos Hasta la próxima Bye